Si me vas a olvidar, porque así lo has querido, yo no voy a llorar. Cuando tú te hayas ido, y prefiero pensar, que estarás a mi lado, que el tiempo no ha pasado, ni existe el mismo amor. Si me vas a olvidar, nunca habrá despedida, de qué vale la luz. Si te llevo en mi vida, es mejor recordar, lo que juntos vivimos, las cosas que sentimos, lo grande eres de amor. Si me vas a olvidar, que daré tu recuerdo, no lo puedes llenar, y eso yo no lo pierdo. Le diría al corazón, que tú nunca te has ido, porque yo no te olvido más, si me vas a olvidar. Si me vas a olvidar, nunca habrá despedida, de qué vale la luz. Si te llevo en mi vida, es mejor recordar, lo que juntos vivimos, las cosas que sentimos, lo grande eres de amor. Si me vas a olvidar, que daré tu recuerdo, no lo puedes llenar, y eso yo no lo pierdo. Le diría al corazón, que tú nunca te has ido, porque yo no te olvido más, si me vas a olvidar. Le diría al corazón, que tú nunca te has ido, porque yo no te olvido más, si me vas a olvidar.